Un total de 13 elementos entre mandos medios y agentes son los que forman parte del 23 contingente de la Policía Comunitaria, el cual fue desplegado por la Policía Nacional Civil en la zona del Cantón El Cerrito en el municipio de Usulután. Así, fue dado a conocer por las autoridades de la subdelegación de Usulután. Gracias. 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 Nacional Civil por generar una nueva cultura de prevención entre los elementos de la corporación policial y un acercamiento con las distintas comunidades donde se tiene acción. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.